Néstor Pitana, a quien saludamos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, la verdad que para mí es un orgullo estar acá sentado así. Y para nosotros que estés acá también realmente es un honor porque además de candidato tenemos aquí la visita de un hombre que es reconocido mundialmente y con prestigio por el trabajo y por el ejercicio de su profesión. Y eso nos parece, bueno, en general sabés que todos los misioneros estamos muy orgullosos. Ahí te hago una pregunta, ¿cómo percibís al misionero respecto de tu actuación profesional internacional y nacional? No hace falta casi las palabras, la verdad uno, se le eriza la piel porque realmente siente ese afecto, esa responsabilidad que uno carga también y ese reconocimiento de, bueno, ser un misionero autóctono realmente del interior, del interior y, bueno, tener este reconocimiento quizás en una profesión, un oficio que muchas veces es tener más enemigo que amigos. Claro, mucha gente enojada, digamos, e insultando normalmente. Sí, pero la verdad cuando uno camina acá en la ciudad de Posadas o en cualquier lugar del interior, siente ese afecto, siente, es, digamos, lo que uno genera realmente como representando la bandera de misión y eso lo llena mucho de orgullo y uno sigue en esto con mucha energía, porque esto es así, porque la gente te pasa esa energía positiva y uno lo refleja después en su trabajo, ¿no? Imaginad, hay mucha gente que tiene un sueño desde chico, digamos, ¿no? ¿Ves? Para dar el ejemplo máximo o uno de los máximos ejemplos del fútbol mundial, en Maradona hay un video de él cuando era chico y su sueño era llegar a la selección argentina y jugar un mundial, ¿no? Lo cumplió sobradamente. ¿Vos te imaginabas? ¿Era tu sueño? No, 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 uno, a ver, uno sí puede venir algunas imágenes, pero simplemente fue esto construyéndose paso a paso con objetivos primero a corto y mediano plazo y después, bueno, obviamente que uno como ser humano tiene esa cuestión de seguir proyectándose, de seguir avanzando y de seguir trabajando para conseguir objetivos, ¿no? Y bueno, entonces fue así, fue pasando paso a paso y cuando se fueron dándonos las cosas, uno sintió que, bueno, seguía respondiendo o estando a la altura de las circunstancias, entonces seguí proyectando esta carrera arbitral en nivel nacional, primero provincial, nacional y bueno, después lo internacional y bueno, llegar a... Y el Zenit con el mundial, apertura y cierre del mundial. Sí, eso, eso pareciera que era imposible repetirlo en el caso de otro colega y entonces volver a repetir otro argentino realmente fue un orgullo, una responsabilidad y pasar también una cuestión de, hacía 10 mundiales, porque es una estadística por ahí muy interna, ¿no? 10 mundiales que un árbitro sudamericano no dirigía a otro sudamericano como fue Francia y Uruguay, o sea, hacía 40 años que un árbitro sudamericano no tenía posibilidad de dirigirle a otro sudamericano en un mundial y eso entonces a uno le genera esa responsabilidad, esa cuestión de, bueno, sentir que confían en tu trabajo, y bueno... Más allá de la región, de la idiosincrasia y todo. Fueron a pactar absolutamente todo y confían en el profesional, en el hombre que sabe. Eso, eso la verdad, uno lo llena de orgullo y bueno, y de seguir trabajando de esta manera, ¿no? Quiero ir al plano político, después vamos a volver a algunas, porque están relacionadas a las dos cosas. ¿Qué te hace desde este lugar de ser, bueno, fuiste elegido el año pasado el mejor árbitro del mundo, desde ese lugar a meterte en la política y en la política misionera como candidato a diputado nacional y en un tercer lugar, digamos, ¿no? ¿Cómo desde esa cumbre mundial nos metemos así de lleno? A ver, ¿qué pasó por tu mente? ¿Cuál es la idea? Yo creo que todo ciudadano quiera, en su hábitat normal, en sus cuestiones normales o naturales, siempre está metido en la política, porque la política es más o menos como el fútbol. Todo el mundo opina, todo el mundo siempre busca generar, digamos, formas de trabajo, y en el fútbol pasa lo mismo. Todos tenemos la solución y somos directores técnicos. Sí, pasa ahí. Bueno, esta cuestión por ahí se vuelve un poquito hacia los comienzos, allá por el secundario, cuando pertenecía al centro estudiante y había, obviamente, comenzaba el tema de la democracia, como yo digo yo, y subrayamos en la carpeta, a veces dos o tres veces la palabra democracia, y bueno, fuimos, esta época nosotros, los que estábamos en el momento de los 90 del secundario, era algo muy nuevo la democracia para nosotros, entonces, leíamos mucho, estábamos muy metidos, y eran dos versiones, ¿no? Era el radicalismo, el peronismo en ese momento, pero uno estaba involucrado en la política. Y obviamente este, el hecho de sentir, también de poder ayudar siempre al prójimo, esto es una cuestión que es algo natural y le agradezco siempre a mi padre, a mi mamá y a mi papá, porque siempre me han inculcado en esos valores, y no perder siempre la humildad, digo. De alguna manera, esto que relatás, digamos, el fueguito estaba encendido desde el secundario, de participar y de involucrarte. Sí, sí, desde el centro estudiante, y entonces, bueno, siempre tratar de que si había que pelear o discutir por algo, un bien común, era el primero que levantaba la mano, así que bueno, con errores, aciertos, como lo hago hoy en la cancha, ¿no?, pero en la vida misma, pero siempre levantaba la mano para generar o dar mi opinión ante ciertos temas. Dijiste algo que en aquella época, con el arranque, había mucho antagonismo, radicalismo, UCR, PJ, radicales y peronistas, después la cosa con el paso de los años, incluso después del 2001, con la gran debacle, digamos, política. Se licuó bastante en términos de partidos muy definidos, como fue en aquel arranque. Aunque ahora, especialmente en el país central, se vive el antagonismo, lo que ahora denominamos grieta, de una manera que, bueno, felizmente en Misiones no se vive de esa manera, pero sí en Buenos Aires. ¿Cómo ves eso de Buenos Aires? ¿Qué pensás de la grieta, de ese enojo, de esa confrontación permanente? Y más ahora en la campaña. Yo creo que es una... Primero quiero sentir, y creo que ojalá sea así, es una sensación. Muchas veces la grieta es una palabra fuerte y dura. Me gustan más diferentes opiniones. Me gustaría, porque la única forma de construir una provincia o de un país es no que ocurra una falla de San Andrés entre diferentes pensamientos. Me parece que el objetivo común es un país cada día mejor, una provincia cada día mejor, una intendencia cada día mejor, un club mejor cada día. Entonces, la única forma es trabajar juntos. Más allá, cada uno con su ideología, cada uno con su bandera, colores, pero siempre pensar en el positivo, como siempre digo. Más allá de quién sea el que gobierne la República Argentina, yo siempre volveré a dar la mejor energía, la mejor vibra, para que le vaya bien a su gobierno. Porque yo soy argentino y yo quiero que mi Argentina sea la mejor, el mejor país para vivir, el mejor país para trabajar, para invertir. Entonces, más allá por eso de los colores políticos, las banderas políticas, lo importante es terminar con eso y fijarnos un objetivo en común. Todos los argentinos, argentinos, misioneros, es un país mejor para vivir, para que seamos entender que si no nos juntamos es difícil. Más allá que, vuelvo a repetir, me pasaba esto en los comienzos, de opinar distinto a mi compañero, puede ocurrir y va a ocurrir. Y pasa así, en una decisión que yo tomo dentro de la cancha o en la decisión que yo tome dentro de mi casa. No, o este mes vamos, porque es así, este mes vamos a tratar de mejorar, me gusta el muro, vamos a mejorar, vamos a poner la ventana, y bueno, lo charlo, lo hablo con mi señora y bueno, buscamos siempre un mejoramiento. Yo creo que la Argentina debe hacer ese clic y terminar con ese tema de la grieta. Y yo creo que hay un nuevo modelo político, me parece, viviendo así en diferentes provincias, en diferentes lugares, municipios, uno recorre ahora la provincia por estar metido en esto y se da cuenta que el pensamiento es otro. El pensamiento es, me gustaría que mi municipio tenga esto. Y la única forma es trabajar juntos, más allá de cada uno, en diferentes colores o ideologías. O sea, empieza a aparecer o resurge una nueva idea que se separa de la grieta, digamos. Sí, yo creo que sí, la grieta no lleva nada. Corre, corre, todo el país, justamente por... Sí, sí. ¿Y qué veías hace algunos años, qué ves ahora, qué sensaciones o qué podés describir de lo que ves, tanto en lo socioeconómico como justamente en esto de la grieta y de lo que se vive en cada... Sí, yo siempre digo, el argentino para mí es el ciudadano más complejo, digamos, a la hora de dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Y entonces somos una sociedad bastante activa, somos una sociedad que siempre queremos más y bueno. Pero muchas veces algunos dirigentes confunden eso de querer más, en mostrarse, nosotros hicimos esto, ellos no hicieron esto, nosotros hacemos tal cosa, ellos no llegaron a hacer otra cosa. Me parece que las comparaciones, hoy como dijimos al comienzo, deben cambiar. Por eso generaron otros bloques políticos, por eso hay en diferentes provincias espacios políticos diferentes que al modelo inicial de la democracia, ¿no? Y bueno, yo creo que hoy, hoy por hoy, como lo estamos haciendo acá, es charlar, consensuar, buscar la manera de que tú puedas conseguir tus necesidades, tus prioridades y yo la mía y buscar un bien común. El bien común es que el pueblo argentino y en nuestro caso que el pueblo misionero cada día crezca. Bueno, me querías centrar en Misiones, tenías esta inquietud y estás participando como candidato. ¿Por qué el Frente Renovador en la provincia de Misiones? ¿Por qué candidato a diputado nacional? Y el Frente Renovador porque, primero y ante todo porque su forma de trabajo, su pensamiento, su lineamiento, que llega cada misionero en cada rincón, eso me seduce. No es un partido político, un espacio político que llega para algunos. Entonces, eso siempre me atrapó. Busca la manera de entrar a todos los sectores, de buscar, como siempre digo, con errores, aciertos, pero buscar la manera de llegar a todos los misioneros. Por eso dije que sí a este espacio político y, bueno, tengo la misma forma de trabajar. Y también de las personas que lo conforman, porque eso tiene que ver, ¿no? Más allá del espacio político, la gente que lo conforma, cómo piensa, cómo siente, cómo vive la política misionera o cómo vive el sentir misionero, me atrapó siempre de sus comienzos. Y entonces, por eso estoy sentado representando a este Frente Renovador, ¿no? Trata de hacer un ejercicio de imaginación, vos diputado nacional electo. Entrás al Congreso. ¿Sobre qué tema vas a trabajar? ¿Sobre qué te gustaría? Porque algo ya tenés imaginado, pensado. Sí. ¿Qué área? El área social es lo que me fascina, es ocuparme directamente con el beneficiario, ¿no? Con el beneficiado, con las personas que sientan el respaldo y la ayuda o la protección del gobierno, porque tiene que amparar por la protección de cada ciudadano. Y me apasiona lo social. El área social del Estado. Sí, me apasiona el área social. Yo hubiera imaginado, por eso digo, un ejercicio de imaginación que estaba, no sé, comisión de deporte, digamos, ¿no? No, obviamente el deporte es, digamos, como es una herramienta importante en mi... Dentro de lo que decís también. Sí, porque está mezclado. Es algo que va enlazado y el deporte también está dentro de lo social y es una forma de educar, es una forma de fomentar valores. El deporte significa mucho. Por algo, muchos países subdesarrollados están copiando a lo desarrollado en qué política deportiva. Bueno, eso te quería preguntar. Eso es un hombre que ha recorrido el mundo arbitrando y has estado entre los mejores estadios del mundo y también en la carrera, en la canchita más... En el barro. En el barro, ¿no? Pero también has estado en los vestuarios, en los hoteles, en las villas, deportivas, digamos, ¿no? En los albergues deportivos. ¿Qué crees que habría que imitar, copiar o por lo menos tener como tema de cosas que viste, tanto de política o de infraestructura o de organización de otros países que podrías trabajar en el Congreso tratando de que acá se haga lo mismo? Más que nada, yo digo siempre esto de trabajar juntos. La primera idea. Por eso uno copia de países, este gobierno, países desarrollados, más allá de esa ideología, esas cuestiones de doctrina, tienen un objetivo en común y persiguen ese objetivo común. Las personas van pasando, pero la institución está presente, el país está presente, la provincia está presente. Y bueno, uno ve eso. También el respeto tiene mucho que ver. me parece que el hecho de esto de tomar al deporte como una herramienta fundamental de educación, porque se aleja, primero, de un montón de malos hábitos para el docente, para el que sienta que hay que inculcar a la actividad deportiva o los jóvenes que digan, ah, mirá, hay una opción. Entonces yo creo que hay que generar micro, digamos, microsistema en cada lugar, buscar porque cada lugar tiene, como digo, ah, de acá podemos sacar jugadores de handball, acá hay mejores jugadores de vole, esto pasa así, en nuestro país es extenso y ha dado muchos grandes deportistas y bueno, creo que hay muchas cosas para trabajar, me parece que, y obviamente para llegar al deportista, ponerlo en el plano internacional, tiene mucho que ver también en la nutrición, tiene mucho el cuidado personal, tiene que mucho la educación, que siga acompañando la educación y bueno, la verdad uno a veces tiene la posibilidad de viajar en otros países y ver un secundario que tiene prácticamente como la instalación en el Senar y vos decís, pero eso es un secundario y bueno, entonces eso quiere decir que bueno, hay una práctica y una forma de trabajar y el deporte es algo indispensable. Y eso quisieras que se imite o se tome como ejemplo acá. Sí, sí, sería porque nosotros tenemos un gen deportivo, los argentinos tenemos un gen deportivo, quiera o no quiera. ¿Y cuál país de todos los que conociste te impresionó mejor en ese tipo de cosas o cuáles? Uy, son varios, ¿no? Hay muchos y la verdad, bueno, obviamente Japón, Rusia también en el último mundial ha demostrado que bueno, en la organización, en la forma de trabajo, Estados Unidos también, por eso uno a veces empieza Alemania mismo también, la verdad. Es un hombre que en el Congreso miraría todos esos ejemplos para ver qué se puede tomar de cada uno para... Obviamente, que siempre digo yo, hay que tratar de copiarlo, copiar o traerlo lo mejor y mejorarlo y adaptarlo al lugar que te corresponde, ¿no? Me parece que es así, digamos, uno no tiene la llave para la caja maestra, pero simplemente uno sabe que hay forma, estilo de trabajo, de pensamiento y lineamiento que te llevan a conseguir cosas y bueno, el resultado es que tenga el beneficio directo la persona que le gusta practicar un deporte o que tenga una acción social o que... Y bueno, la política yo creo que la Argentina está mutando para transformarse... Somos un gran país, ¿eh? A veces somos medio corrosivos nosotros o somos muy, digamos, somos muy duros con nosotros mismos, ¿sí? Entonces, demasiado autocrítico muchas veces y entonces... Después viene gente de afuera y te reconoce y te muestra las cosas buenas... No, pero eso pasa, es el reconocimiento a pasar a usted cuando uno va afuera, ¡uh! Me encanta el trabajo que hacen, qué sé yo y vos me decís pero ¿y cómo? Si esto no me pasa en mi país. Entonces, por eso yo siempre me saco el sombrero para todos los profesionales que están en cada uno en su lugar, la pasión que le dedican, qué sé yo y el reconocimiento que, bueno, a veces nos cuesta dar porque por idiosincrasia como somos los argentinos pero creo que hay una sensación de querer hacer bien las cosas, de decir hagamos bien la cosa, hagamos Argentina grande, hagamos misiones grandes como debe ser y bueno, así que ojalá la gente del otro lado de la cámara, usted también, sienta que esa es la idea, es tirar todo junto el mismo carro. Néstor, al momento de este reportaje estuviste ayer en Montevideo, hoy en el interior de la provincia de Misiones, el lunes tenés que estar en Tucumán, el martes en Río de Janeiro, campaña política, arbitraje, ¿hasta cuándo lo vas a seguir haciendo? ¿se puede hacer las dos cosas? ¿y qué vas a hacer después si sos electo diputado nacional? Sí, a ver, la pasión que tengo por el arbitraje, obviamente, la primera pasión es mi familia, ¿no? pero la otra pasión es el arbitraje y obviamente creo que en la totalidad estoy sentado acá hablando de política gracias al arbitraje, entonces uno debe y mi objetivo hoy es seguir trabajando dando el 100% en la actividad que me toca dar, como padre, como vecino, como cuñado, como amigo o lo que fuese, hoy como árbitro o también como diputado nacional, tratar de dar el 100%, donde sienta que realmente no puedo estar al 100% en alguna de las actividades normales de mi vida, probablemente deje de un lado alguna porque así fue, así me enseñaron en mi casa de hacer siempre lo que hago al 100%, entonces... Te lo puedes hacer seguir con las dos cosas. Sí, obviamente porque las dos cosas son muy gratificantes y realmente hay gente detrás también que te ayuda a que haga las dos cosas en el mismo momento, ¿no? Un par de preguntas más. En Misiones vive una situación política inédita con la boleta corta, ¿no? Primera vez que el oficialismo y el gobierno no van con ningún candidato a presidente de la nación, liberando al misionero a que elija lo que quiera con la boleta de diputados nacionales de la renovación. ¿Cómo vivís esto que te dice la gente con la que, cuando haces campaña, con la que trabajas y qué pensás de esto? La verdad que siento como que somos una sociedad futurista porque la verdad tener este tipo de, de tener la posibilidad de, la libertad de elegir, la verdad me llena de orgullo porque hablamos de una sociedad ya avanzada, más allá que somos una sociedad muy joven, digo, la misionera muy joven y aparte tenemos un crisol de raza increíble y agradecido siempre digo yo a la comunidad guaraní que abrió las puertas para que muchos inmigrantes puedan estar en esta tierra tan hermosa que es la tierra colorada. Tener esta posibilidad de boleta corta que la persona pueda elegir libremente entre un candidato a diputado de un espacio político y el presidente de otro espacio político a mí me me genera una satisfacción un orgullo y me parece que es creo yo una parte fundamental del crecimiento de esta provincia y eso habla de justamente de este misionalismo puro de realmente eso en el caso de Diego de Ivón de Chela que forman este lindo equipo diferentes personas de diferentes lugares bien misioneros y bueno que nos representen de la mejor manera y bueno este 11 de agosto ojalá esa gente sienta que esas personas que están humildemente representando a cada misionero vean en ellos la forma de trabajar o la forma de entender que Misiones puede seguir creciendo porque es una provincia muy joven y la verdad que para mí es una decisión muy inteligente de bueno de los que forman parte de este frente renovador y habla del crecimiento que tuvo este espacio político y la verdad que bueno ojalá la gente y lo va a hacer la gente acompañarnos el 11 de agosto para hacer historia en la provincia de Misiones y después en octubre empezar a hacer historia a nivel provincial y a nivel nacional me queda el concepto de este clarito que decís que la boleta corta misionerista es de una sociedad avanzada con la bandera de la libertad digamos por sobre todas las cosas te quiero este reportaje va a estar en internet y ya te conoce mucha gente pero mucha gente te conoce la figura pública del árbitro acá en Misiones con más matices y ahora como candidato también me gustaría indagar un poquito de donde sos cuál fue tu trayectoria hasta llegar acá a ver soy hasta el año hasta el año pasado era ciudadano de Corpus ahora Corpus sí así que para aquellos que siempre digo ah no fuiste y viniste no siempre fui hasta el año pasado naciste en Corpus nací en Corpus me crié hasta terminar el secundario en Corpus y después bueno pasé a Oberá a estudiar ingeniería ahí estuve un año no era no era lo mío y rápidamente me mudé a Posadas para empezar bueno a hacer un montón de trabajos y comenzar hiciste todo digamos como todo estudiante que quiere avanzar obviamente empecé me acuerdo de tocar puerta a puerta vendiendo libros entonces fuiste vendedor de libros ¿qué más hiciste? a ver de las rápidas sí vendedor de libros hice también cuestiones de seguridad de de boliche también trabajé guardavida también estuve instructor de gimnasio bueno en ese momento jugaba al fútbol al básquet entonces uno hizo ¿el fútbol en qué puesto jugabas? de nueve de nueve de nueve sí sí si era buen jugador seguramente iba a estar jugando pero bueno ¿y al básquet? y al básquet era a la pivot sí jugaste en clubes acá en selecciones no digamos jugué en ese momento estaban en Oberá y jugaban San Andrés ahí que era un equipo de Urrutia y entonces jugaba ahí y formé parte del seleccionado misionero SU-18 con Pierotti de de ahí de Puerto Rico y bueno después bueno diferentes actividades terminé en Corrientes terminé mi facultad digamos como profesor de educación física y bueno ahí volví otra vez así que tuve tres cuatro años en Corrientes y volví a Posadas ¿y por dónde arrancó lo del referato? ahí en Corrientes ahí en Corrientes comenzó bueno estando como profesor había curso de árbitro curso de árbitro de fútbol de básquet de handball de diferente teníamos la posibilidad en el profesorado y bueno obviamente hubo un señor ahí que me dijo no, no metete en el arbitraje de fútbol bueno me empezó a insistir insistir y bueno comenzamos ahí a dirigir la liga los chicos y después pasamos al torneo profesional que se llama donde juegan contadores abogados que se yo que lo hacen acá también en Posadas acá en Posadas sí, sí, sí y bueno interprofesional interprofesional y ahí pasamos acá en la liga posadeña comenzamos la liga posadeña bueno liga posadeña provinciales bueno en aquel momento argentino B argentino argentino C B A y bueno en el transcurso entre el C y el A el curso nacional que son dos años y bueno una vez recibido vino ahí la prueba y me dijeron bueno justo venía un recambio generacional en AFA de árbitro y me dijeron bueno vas a debutar en en el nacional B huracán Aldocibi tenés que irte qué sé yo pum pum terminé yendo en ese momento con mi papá fuimos en camión justo coincidía que yo jugaba el sábado y mi viejo se iba el jueves al puerto de Buenos Aires entonces dije no no es necesario pasaje me voy con mi papá camionero y bueno terminamos yendo a a Buenos Aires y bueno a la vuelta sí bueno me vine en micro pero pero bueno y cómo te fue en ese primer bien bien obviamente siempre con cosas para mejorar para corregir pero bien la verdad que fue un lindo debut y después bueno primera división allá por comienzo del 2007 y bueno y ahora acá sentado y agradecido de esta profesión y hasta el tope de la carrera porque se puede esperar algo más como árbitro internacional que otra cosa que abrir y cerrar un mundial digamos sí la verdad que uno a veces esto de tanto de no sé si hay algo más grande que eso la verdad que bueno en el fútbol hablo en el fútbol internacional digamos sí la verdad tener también la posibilidad de tener cuatro partidos también en Brasil y después no porque si no fueron dos mundiales sí entonces eso eso también genera si uno empieza a sumar dos mundiales dos copa américa dos finales de libertadores y empezar a sumar cosas así la verdad es increíble y ni hablemos en el plano local no porque pero no la verdad uno muy muy orgulloso bueno queríamos conocer tus ideas presentarte como candidato aquí en nuestros estudios y hacer un repaso digamos de todo este recorrido y en cuantos años el recorrido deportivo que te trajo hasta acá y del primer partido cuando empezaste en corrientes en corrientes sería 2001 rapidísimo sí 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 2001 la verdad que para 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 argentina es muy rápido quizás en otros países tengan menos categoría digamos de ascenso entonces la posibilidad de un árbitro que llegue en menos tiempo ¿no? ¿y cuál fue el principal virtud o valor que te generó hacer semejante carrera en tan poco tiempo? qué buena pregunta qué buena pregunta me parece que que el hecho de de no salirme de mis valores más allá de la capacidad técnica o alguna cuestión estáctica técnica de no apartarme nunca de mis valores ¿sí? del trabajo el esfuerzo la honestidad la amistad brindarse para el compañero el respeto me parece que que eso es el arma fundamental y siempre tener la humildad en esto me equivoqué en esto no me equivoqué en esto tengo que mejorar en esto ah en esto estoy bien pero en otras cosas tengo que mejorar me parece que esa es la columna vertebral más allá de las cuestiones técnicas yo creo que los valores fundamentales e inclusive en cualquier rubro de la vida o en cualquier profesión de la vida si uno tiene esos valores ahí intactos bien sembrados es difícil que que una tormenta o algo te modifique el pensamiento ¿sentís que esa es la idiosincrasia o que eso está en el misionero? sí usted me habla y sí obvio es así somos así los misioneros no criaron así nosotros sentimos así porque a ver que venimos ahora de la casa de un amigo que estaban comiendo reviro y comiendo huevo frito desde esas cuestiones entonces uno uno eso lo a mí me crié con eso entonces el misionero cuando llega a ocupar un lugar o un cargo lo fuese de un maestro un director o director de un hospital lo que fuese y nació y creció con esta idiosincrasia tan linda que es la misionera lo hace con mucho amor y pasión